Bueno, el día de hoy vamos a hacer cómo hacer cintura en cinco pasos. Así que quédense aquí con nosotros porque este video les va a interesar mucho a todas aquellas mujeres que de repente, bueno, pues perdemos la cintura. Y no solamente por los embarazos, sino porque de repente nos descuidamos en la alimentación. Usamos los pantalones apretados muy abajo, la ropa interior y llega un momento en que se nos empieza a borrar la cintura. Entonces aquí, quédense aquí con nosotros, vamos a hacer este masaje, masoterapia con la buena combinación de la maderoterapia corporal reductiva. Entonces aquí lo que estamos haciendo ahorita es quebrando toda la grasita desde arriba del gordito que nos hace aquí de cuando ponemos el sostén. Entonces quebramos y al mismo tiempo pues vamos remoliendo toda esa grasita que desafortunadamente es la que no nos deja ver bien con nuestra ropa pegadita, el pantalón, lo pegamos y se nos hace un gordito aquí en toda esta parte, no solamente aquí, sino que también en la parte de atrás. Entonces vamos a trabajar toda esta parte para recuperar la cintura. El trabajo no solamente es aquí en cintura, sino desde arriba hacia abajo hasta la cintura para poder quitar esa grasita acumulada. Y bueno, pues de esa manera poder resaltar esa silueta nuevamente. Recuerden que el verano ya está aquí y pues necesitamos recuperar nuestra figura para que de esa manera podamos lucir nuestra ropa pegadita. Vamos a iniciar el primer paso que viene siendo nuestra primera madera, nuestro primer rodillo. Y le vamos trabajando de igual manera desde arriba hasta abajo. Y le vamos haciendo aquí curvita. Van poniéndose un poquito rojito, pero es normal porque es la zona adiposa y también la elastina que al mismo tiempo, bueno, pues se va remoliendo todo, quitándolo de ese lugar. Para ahorita lo vamos a recorrer un poquito, pero aquí más que nada queremos darle forma al cuerpo día a día. Entonces ahorita quise mostrarles cómo recuperar cintura en cinco pasos. Este es el primer paso. Este es el segundo paso. Cada rodillo tiene su chiste, como dicen, ¿no? Cada rodillo va haciendo su trabajo, su función. Y en esta parte la empezamos a moldear desde la espalda hacia el lateral para darle forma a la cintura. Y que se recupere nuevamente lo que se ha estado perdiendo. No la dejes perder totalmente. Recuerda, nos puedes marcar por una cita al 913-617-9278. Recupérate cintura en cinco pasos. Este es el segundo paso. Nos vamos ahorita con el tercer paso. Al mismo tiempo aquí vamos a ir llegando poco a poco al huesito que se nos hace aquí de la parte del frente. Ahora nos vamos con el rodillo de cubos. Este es el tercer paso. Si se fijan, vamos trabajando esta parte de aquí que las culpables de que se nos borre la cintura somos nosotros mismos con la mala alimentación que de repente empezamos a descuidarnos y a comer fritangas. Después de todo llega un momento que el cuerpo empieza a cambiar totalmente. Y más, si apretamos con los pantalones como lo acabo de mencionar, muy abajo, entonces se nos va acumulando la grasa aquí donde estamos trabajando. Miren. Entonces se va recuperando en cinco pasos. Estos son los cinco pasos para recuperar esa cintura. Recuerden que no todo está perdido. Y si ya la perdió totalmente, bueno, pues ya sabe, 913, haga su cita, 913-617-9278. Si está en el área de Los Ángeles, acá en California, entonces pregúntenos por promociones también que tenemos ahorita del mes de febrero. Y de esa manera, bueno, pues podemos atenderlas. Así de que nos vamos ahorita con el cuarto paso, que es la copa. Ya lo que se trabajó con los rodillos, los tres rodillos, vamos a empezar a trabajar con la copa para ir quitando la grasa que se diluyó con los rodillos. Y a la zona linfática. Vamos a poner un poquito más de aceite, nuestro aceite reductor. Empezamos a hacer un poquito de quebrar aquí la grasita y empezarla a recorrer. Este es el cuarto paso. Desde arriba, los laterales, para quitar las lonjitas, los rollitos que se nos hacen aquí con el brasier. Y con el pantalón, cuando es muy a la cadera, es mejor usarlo a media cadera o definitivamente, cuando estamos en un moldeo, usar el pantalón hasta arriba, casi, casi, hasta el ombligo, arribita del ombligo para alguna faja que tú tengas. Las fajas es cuando te funciona. Yo siempre lo he dicho, una faja no te va a funcionar. Así nada más la faja con todo el estómago, con grasa acumulada, en todas partes del cuerpo. Recuerden que los masajes reductivos son bien importantes para toda aquella persona que quiera verdaderamente moldear su cuerpo. Bueno, pues aquí les tumbamos toda esta grasita, miren, así como lo están viendo. Este tipo de golpeteo nos va ayudando también al mismo tiempo a tonificar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bajándola al glúteo. Pero nos estamos enfocando más que el glúteo, la cintura. Pero al mismo tiempo, esta grasita que ya no nos sirve aquí, que la estamos resbalando, la pasamos a la pompa. Ahora nos vamos con el quinto paso, que es este. Este, esta tablita, esta maderita nos ayuda, lo que ya se trabajó, nos ayuda a remarcar la cintura y la silueta de esta parte. Cuando la paciente retiene líquidos, es un problema porque se empieza a encapsular más aquí el agua. Entonces se empieza a ver como, como, ay, tengo muy mucha grasa, estoy bien gordita, y empezamos a renegar. Entonces, hay que ir botando los líquidos retenidos. Ahorita les voy a decir uno de los remedios que son buenísimos, que empiecen a tomar todas aquellas personas que dicen, ay, es que yo tengo muy hinchado esta parte que estamos hablando. Y de la manera de quitar la grasa, con la maderoterapia y la masoterapia, es también ayudando, tomando el licuado que les voy a decir. Para ser personas que lo quieran anotar, una varita de apio, medio pepino y un jitomate. Todos los días en ayunas, si lo tomas también por las tardes, te va a ayudar muchísimo para botar los líquidos retenidos. Te deshincha y de esa manera podemos darle mejor forma, mira, como lo estamos haciendo aquí, una mejor forma de cintura. Entonces, esta es maderoterapia corporal, cinco pasos y recuperas tu cintura. Luego aquí se empieza a ver esta gran diferencia como clavó aquí, miren. ¿Se fijan? Ya poco a poco con las sesiones, aquí se le va a remarcar más la cintura. No sé si se alcanzan a anotar todavía la parte de aquí de este lado y la de este lado. Ahorita que estamos trabajando esta, la otra la terminamos de trabajar ya del otro lado. Pero ahorita quise grabar este video para todos ustedes y que vean que en cinco pasos podemos recuperar nuestra cintura. Muchísimas gracias, ya lo saben. Suscríbanse a nuestro canal de Vida Sana con Gaviota. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram también como Vida Sana con Gaviota. Y bueno, pues aquí estamos para ayudar a toda aquella mujer que realmente quiera moldear su cuerpo o quiera solamente bajar de peso. Aquí tenemos las dos maneras que te pueden funcionar dependiendo la necesidad de cada persona. Y así de esa manera se va haciendo aquí la cintura. Muchísimas gracias. Y esta fue una maderoterapia corporal reductiva con masoterapia. Aquí tenemos personas que nos acompañen con la calidad de vida. Gracias.